El caso de Sex Team presentado en Ocaña, donde un hombre se ganó la confianza de una adolescente, deja en evidencia la facilidad con la que los delincuentes llevan a sus víctimas a acceder a sus oscuros planes, luego pasan a extorsionar a sus familias. Todo empieza desde perfiles falsos en redes sociales, donde contactan a las personas, incluso sin importar la edad. Por lo general, el delincuente toma contacto por medio de las redes sociales, por medio del Facebook, Instagram, y es ahí donde se genera un lazo de aparente amistad, donde solicitan fotos de contenido íntimo. De igual forma, puede ocurrir el hecho en que el delincuente sea conocido o como tal hayan tenido algún tipo de relación de tipo sentimental y posterior a su ruptura se generan exigencias de tipo económica a cambio de no publicar este material de contenido íntimo. Luego el delincuente toma contacto con los padres para hacerles exigencias económicas para no hacer público el material. Con el fin de reforzar su intimidación, se presenta como miembro de grupos armados ilegales, pidiendo importantes sumas de dinero, pero que también puede originar desenlaces fatales. Esto es un delito que incluso en varias partes del país ha llegado a ocasionar tragedias, teniendo en cuenta que las personas no se comunican de forma oportuna con las autoridades y puede generar incluso depresión, suicidio. Se han presentado casos a nivel nacional donde no se brinda el apoyo correspondiente a estas personas y pues por eso invitamos a la ciudadanía a que en caso de que presente algún tipo de situación se comunique inmediato con nosotros a la línea 165. Es posible que los delincuentes que aplican esa modalidad tengan varias víctimas simultáneamente, por lo que las autoridades esperan a que se presenten denuncias y reforzar la intención de que sean condenados por la justicia.